Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo? Gracias por estar aquí. Pues, ¿qué crees? Que ahora estoy de modo señor. Así es. Pues, muchas gracias por estar aquí. ¿Y qué crees? Que te traigo rápidamente lo que me has estado pidiendo. ¿De quién creen? Pues, de Vanessa Labios 4K, el reencuentro esperado del año con Wendy Guevara. Se la pasaron increíble en un antro de Guadalajara. Pero eso no es todo. También te dejo las imágenes donde esas miraditas de Wendy Guevara están, que arden con Marlon Colmenares. Pero, espérame hasta el final. Pues, como lo estás viendo en la imagen, el gran encuentro esperado de Vanessa Labios 4K con Wendy Guevara. Aquí estuvieron en Guadalajara con Paris Elegance también. Y miren nada más, muy sonrientes estas chamaconas. Yo creo que Vanessa nunca pensó que se iban a encontrar. Y pues, Wendy Guevara tuvo el gesto de salir de ese casino donde mucha gente no pudo entrar. Se quedó afuera. Pues, eso habla muy bien de Wendy. Y aquí está Paris Elegance. Pero el mejor dato es cómo le estaban tomando la sesión de fotos. Y miren nada más la miradita que se echaron estos dos. Y pues, bueno, ahí tú sabes, Wendy Guevara no soltaba a su amor. Y miren nada más qué foto tan atrevida. Pero así como la ven en esta foto, así va a quedar de su operación. Bueno, ¿y qué te pareció el video? La verdad, a mí me encantó. Estos chamacos se traen, pero amor del bueno. A nosotros que no nos engañen, porque como les he dicho, somos los mejores investigadores de las redes sociales. Y bueno, también, ¿qué te pareció ese gran encuentro de Vanessa Labios 4K? A mí me encantó y estos son los en vivos que queremos ver. No de chismes, no de Argüente, no de Grintonera. Nada más estos con estas chamaconas. Ojalá y más adelante se dé algo entre Vanessa y Wendy Guevara. Dale like a este video y muchísimas gracias por haber estado aquí. Y rápido, vamos a terminar los quehaceres del hogar. Bye, bye.